Cuando supe toda la verdad Señora, ya era tarde Para echar atrás, señora Yo era parte de su vida Mi sombra Cuando supe que existía usted Señora, ya mi mundo era solo él Señora, ya llevaba dentro de mi ser Su aroma Él me dijo que era libre Como el mismo aire que era libre Como las palomas Y yo le creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Se nos rompió el amor De tanto usarlo De tanto loco abrazo Sin medida De darnos por completo A cada paso Se nos quedó en las manos Un buen día Me alimenté de ti Por mucho tiempo Nos devoramos vivos Como fieras Jamás Jamás pensamos nunca en el invierno Pero el invierno llega Aunque no quieras Y una mañana gris Y una mañana gris Al abrazarnos Sentimos un crujido Frío y seco Cerramos nuestras manos Y pensamos Se nos rompió el amor De tanto usarlo 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 ¿Qué os digo? Enrique Ramírez y Alejandro Romero. Esa es la silla de llorar, ¿eh? Porque la otra vez igual, estaba Diana Navarro ahí. Bueno, pues vámonos directamente a la silla de llorar. Ay, por Dios, déjame que me recomponga un poquillo. Es que, querida Lola Índigo, quería empezar contigo porque se te caían las lágrimas casi desde el principio y no quería empezar con India Martínez, que también se le caían las lágrimas, pero ya se le está cayendo hasta el moquillo hacia el final del sentimiento que tenía. Ya no sé cómo puedo... Ha vuelto a ser mágico, ha vuelto a ser muy especial y ellos ya lo conocían sobre el escenario, por eso lo presentaba diciendo lo que les había provocado. ¿Qué te ha provocado a ti, Lola? A ver, es que yo también lo conocía sobre el escenario porque yo lo vi en televisión una vez y me encantó, tanto me encantó que antes de que a mí me pasara todo esto, yo le escribí, le escribí, no sé si fue por Twitter o por Instagram... Por Vienta. Y le dije, mira, es que me encanta, me encanta lo que haces, es que me llegó, es que a veces hay gente con la que conectas. Entonces yo ya de entrada sabía un poquito lo que se me venía, ¿no? Me emocionó de verte porque admiro tu talento y me has encantado de siempre, entonces ya por eso yo estaba como con la emoción a flor de piel. Pero es que ya con todo lo que significa esta canción para mí, lo que significa Rocío Curado para mí, tu manera de interpretarla, lo que tú representas como artista. Es que todo ha tenido un significado diferente y bueno, pues ya me ves que no puedo parar. Así que nada, enhorabuena. ¿Qué te voy a decir? Si es que tú estás en otro nivel, tú estás en otro nivel, tío. De verdad. Muchas gracias. El próximo 1 de junio se cumplirán 14 años que hace ya que despedimos a la más grande, a Rocío Jurado. Y además de nuestro recuerdo, por supuesto, y en la admiración del mundo entero, creo que Rocío Jurado nos sigue sorprendiendo y sigue estando muy presente cuando aparecen barbaridades y propuestas tan nuevas y tan brillantes como la que acaba de regalarnos Enrique. José. Buenas noches, don Enrique. Buenas noches, don José. Sigo llamándote, don Enrique porque no tengo más remedio. Para mí y yo creo que para todos los compañeros es un honor y es un... tenemos que agradecerte que estés ahí encima de ese escenario. Nosotros no somos nadie para juzgarte a ti. Yo creo que tú tienes un talentazo tan grande que lo que es la excelencia se queda pequeña. Así que te lo digo de corazón y eso es lo que siento y me parece que es de las mejores voces que yo he podido escuchar en toda mi carrera. La tuya, Enrique. Muchas gracias. De verdad, te lo digo. Agui Ramírez lo que te acabo de decir, José Mercé. Don José Mercé. Don José Mercé, don José Soto Soto. Que me estaba hablando la otra vez y yo estaba pensando, por favor, que emitan esto y que lo vea mi madre, que es fan de José Mercé. Y mira, un beso de parte de mi madre, por cierto. O darle muchos besos a tu madre y bendita sea lo que ha parido. Es verdad. Bueno, yo era pequeñito cuando me parió. Si no, la tengo que parir yo a ella, pobrecita. India. Enrique, te digo, que me parece tan bonito lo que hace que cada vez que te hablan, te comentan mis compañeros, lloro yo contigo también porque creo que esto que está pasando aquí es mágico. Y me alegro tanto, de verdad, descubrí esta voz que tiene. Yo creo que es que da igual lo que cantes, porque lo que canta lo elevas a otra dimensión y hace que todo lo que haya aquí ahora mismo se derrumbe entero. Es que no puedo decirte nada más, porque tienes mucha razón, José, que es que lo que te digamos ni te hace falta porque eres tan grande ya, de verdad, de verdad. Muchas gracias. Ojalá la música en España y la gente que está detrás de las discográficas y de la industria sepa ver lo que tienes ahí dentro. Ojalá, de verdad, porque si no estarías muy equivocado. Bueno, pues, mensaje a toda la industria musical de este país y de todos los países, porque lo de Enrique Ramil cuando llega parece que no es casualidad, ni flor de un día. Lo de Enrique Ramil es indiscutible, Carla. Sí. Permíteme, Enrique, que haga un juego de palabras. José es el hombre cordial porque es el hombre del corazón. Cordial viene de corazón. Y yo quiero ser el hombre entrañable, pero el que te revuelve las entrañas. Y me vas a permitir que te dé un consejo. Solo uno. Entre todos los piropos que te hemos dado, yo te quiero dar un consejo. Cada una de las interpretaciones son de un dramatismo enorme y de una cualidad vocal fantástica, que es impepinable. Ahora, y quiero que me lo entiendas como un ejemplo para que lo tomes y no voy a traducirte el ejemplo. Solo te lo voy a dar. En el mundo de la lírica existen los estilos. Tú tienes un sello absolutamente particular y personal. Pero, a veces, sería un error que un cantante barroco quiera cantar verismo, apuccini, siempre desde el estilo barroco. ¿Entendido? Yo te admiro. Yo también, gracias. Pues, consejo de Carlos Álvarez que termine. De verdad, que yo quiero tatuármelo yo y son los piropos para ti. Le dijo Carlos Álvarez, las pardas, le dijo Carlos Álvarez a Enrique Ramírez en aquel momento, yo te admiro. Yo voy a hacer un reconocimiento también público. Estoy enamorado de Enrique Ramírez. Estás a la cola. Lo siento. Voy a explicarme todavía más. No te doy un abrazo porque no se puede. No te doy un abrazo. Un abrazo. Pero es que además, además de cantar como canta, ha venido a tierras de talento a intentar echarme la pata con los estilismos y con el outfit. Querido Enrique Ramírez, vino en la admisión con un look maravilloso que yo le robé. Pero es que hoy ha aparecido con este kimono maravilloso. Este también es diseño tuyo. Sí. Porque sepa una cosa y te lo voy a decir. A ver. Yo te permito que vengas a cantar como Los Ángeles y a hacer maravillas. Pero querido Enrique Ramírez, esa chaqueta también la tengo. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando pase todo esto podemos hacer los Blues Brothers o algo. Pues mira, hoy no de compra. Oye, que también nos ponemos a diseñar. Oye, lo que sí me acabo de cuenta es que es la otra donde tengo todo desafío. Eso también te lo digo. Así que aquí era de flores, pero no en la del sobre. Oye, yo tengo intriga. O... No, hay veces, ya sabes, hay veces que le he hecho un vistazo antes y me lo sé. Me digas que va a cantar por Cingrilla. Este es capaz de esto. Este es capaz de todo. Para la final, para la final por Cingrilla. O sea, voy con tu desafío, Enrique. Enrique, yo estoy muy feliz de que vayamos a volver a disfrutarte en semifinales porque has conseguido el pase directo. Así que, Enrique Ramírez, miren cómo también tiene enamorado a los compañeros, a todo el equipo de Tierra de Talento. Dicen, y así comienza esto. Eres un genio. Pero para superar tu próximo desafío, deberás serlo más que nunca. Prepárate para salir de tu lámpara y traernos la magia del genio de Aladín. Te veo un aire a Will Smith, también te lo digo. Sí, sí, vamos. Yo te veo azul. A su tío. Me parezco más al tío suyo. ¿Cómo te has quedado? Pues... Bien. Veo incluso una amenaza en tu mirada. No, no, no. Mira, si esto fuera culpa mía. Mira como diciendo, ¿de verdad? No, lo que pasa es que yo ya estoy dándole vueltas a la cabeza. O sea, yo cuando salga por aquí ya estaré pensando en lo que puedo hacer, pero... Yo no sé si esto es barroquismo o berismo, pero es genismo. Entonces, yo ya estoy loco porque llegue... La gente deseando que lleguen las paces seis, las paces siete y yo lo que quiero es que lleguen las semifinales. Va a ver a Enrique Ramil, que entiendo que se convertirá en el genio de la lámpara porque ya nos estará dando los tres deseos. Lo que nos dio en admisión, lo que hoy nos ha dado y lo que nos va a dar la próxima vez que lo disfrutemos. Pues lo mismo que la otra vez. María Carey dice siempre que Dios no te pone nada en las manos si no cree que lo puedas manejar. Así que allá me voy a pintarme de azul si hace falta. Me acabo de imaginarlo, que Dios le ha puesto a María Carey en las manos y no sé si quiero seguir por ahí. Se abre la puerta grande de Tierra de Talento para Enrique Ramil. Porque la puerta grande es suya. Estoy flipando aún que lo tengo que asimilar. Yo, pues como la otra vez, cuando llegue a mi casa y lo vea diré, ah, pues ha pasado esto. Pero ahora mismo es como de película. Controla tanto. Cada cosa que hace se la inventa, se la curra, su movimiento, su ropa incluso. Es un artista hecho ya y yo espero que llegue a la final y es un posible ganador para mí. Las palabras de Carlos las he recibido como vienen porque en realidad lo agradezco muchísimo. Que no sea todo decirme cosas bonitas porque es verdad que si solo te dicen lo bueno no puedes mejorar. Me he permitido hacerle una observación, que es no utilizar estilos iguales cuando los repertorios son distintos. Ay, por favor, que me dejen traer músicos, bailarines y yo pueda montarla aquí como de Broadway o liar aquí un pifostio, como dice mi pueblo, ¿no?